Aquí no pegamos los ojos Aquí no pegamos los ojos Aquí no pegamos los ojos Vente 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 Solo voy con mi pena, sola va a mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido el corazón, de la grande bambino Me dice en el clandestino, por no llevar papel A una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre sebra y girata Soy una raya del mar, fantasma la ciudad Mi vida la prohibida, hice la doida Solo voy con mi pena, sola va a mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande babilón Me dice en el clandestino, yo soy el que rale Maroté, clandestina, peruano, clandestino Boliviano, clandestino, marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, sola va a mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande babilón Me dice en el clandestino, yo soy el que rale Maroté, clandestina, africano Grandestino, angelino Grandestino, marihuana, ilegal Argentino, clandestino, oro guaso, clandestino Colombiano, colombiano Contestino, marihuana, ilegal